Desde hace años, algunos hicieron apuestas sobre si yo sentaría cabeza. Y esto solo les confirma que sí. Quiero brindar por mi prometida que me hace más feliz de lo que yo pensé. Nos perdimos la cena. Clark, ¿qué haces tú aquí? Por favor, Lex, no creíste que me perdería esto, ¿sí? Y miren, mi propia madre prefiere alzar una copa con el enemigo que apoyar a su propio hijo. Clark, no estás bien. Está bien, mamá. Eres más Lúthor que Kento últimamente. ¿Papá murió cuándo? ¿Hace un año? Pero ¿quién puede culparte por entrar a la carrera con Lana para ver quién agrega el monograma Lúthor a su nombre primero? Lex obviamente tomó algo y quiere que reacciones. Por favor, no. Chloe, de ti no me sorprende que estés celebrando a Kim. Porque si Lana sale del mercado, tantos años de amor no correspondido podrían dar fruto, ¿no? Y no te diré que no lo he pensado. ¿Y tú? ¿Sabes qué? Te doy crédito. Si estás despechada, ¿por qué no elegir a la persona que más odio? Pero ya basta, Lana. La broma terminó, ¿cierto? Clark, creo que ya hiciste suficiente daño. Porque no te vas. ¡No he terminado! Además, Lex, no te he dado mi regalo. Felicidades por cerrar el trato. Por el bebé Lúthor. ¿Eh? La verdadera razón por la que Lana se casa. ¡Lex! ¿Cómo te atreves? Ay, Lana, si nadie va a salvarte del ex, tú lo haré. Yo creo que no. Lana es tu pasado. Yo soy tu futuro. Este es el presente. Escuché, sé que tomó algo. Ah, eso no pareció molestarte hace unos minutos cuando me besaste. ¿Qué es lo que esperas que ahora pase, Clark? Exactamente lo que temes. No soy una competencia. No eres para él. ¿No te lo dijo? Él siempre ha querido todo lo que yo he tenido. Y tú eres la primera en la lista. Eres solo su trofeo. Y él es tu premio de consolación. Dime que no me amas. Lana, dime. Aléjate de ella. Tú no quieres esto. No puedes ganar. Las reglas del juego ni siquiera las sabes. ¿Qué pasa? ¡Ya! De haber sabido en lo que te ibas a convertir, jamás te abrís al palo de ese puente. ¡Claro que estás matándolo! Lana, déjame abrir esto. Por favor, ve. No, no, no. Fíjate, tranquilo. Hijo.